El Grupo de Referencias sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes del Comité Permanente entre Organismos publicó un cuento para ayudar a niños y jóvenes a hacer frente a la pandemia de COVID-19. El libro, titulado Ario, mi héroe eres tú, cómo pueden los niños luchar contra la COVID-19, explica con ayuda de una criatura fantástica cómo pueden los niños protegerse a sí mismos, a sus familias y amigos del coronavirus, además de ayudarles a gestionar sus emociones. Para la primera etapa del proyecto se consultó a más de 1.700 niños, padres, cuidadores y maestros de todo el mundo para saber cómo están enfrentando la pandemia. Para llegar al máximo número de niños posibles, el libro se traducirá en un futuro a más de 30 idiomas, aunque por ahora solo está disponible en seis. Además, se encuentra publicado en línea y en formato de audiolibro.